sí y amén son las promesas del señor este es un día maravilloso donde dios cumple sus promesas y quiero regalarte una de las promesas más lindas y más claras de la palabra del señor la vida eterna más que todas las cosas la más importante es la vida eterna todo es efímero y todo pasa y nada queda lo único que queda es la vida eterna que él nos regala marta y maría nos cuentan la historia que estaban esperando a jesús para que llegara porque lázaro su hermano estaba enfermo pero jesús dijo voy más tarde espérenme ellas se pusieron tristes porque ellos querían que él llegara corriendo ayudarlas pero el señor dijo espérenme y mire lo que les dice en juan 11 25 y 26 entonces jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás crees esto tanto fan y nos afanamos por tantas cosas que él dijo tranquila yo soy la resurrección tú crees en la resurrección de la vida hoy te invito para que lo creas y si tienes un familiar pronto a partir quiero que sepas que lo más importante es aceptar a jesús como señor y salvador para poder tener la vida eterna que él nos ha prometido así que no te preocupes que tu familiar va a fallecer y entonces no va a haber nada más si hay mucho más después de la muerte en esta tierra la vida eterna como por ejemplo mi esposo que partió con el señor y tuvimos el gozo y la bendición de poder declarar y decir allá nos encontraremos porque jesús en la resurrección y la vida lo crees vamos a orar y darle gracias a dios y quiero que tú también estés alegre porque es el mejor regalo del cielo así que yo te invito ahí donde estás para que cierres tus ojos y vamos a orar y señor te doy gracias por cada persona que me está viendo y yo te pido espíritu santo de dios que tú renueves las fuerzas de las personas que puedan creer señor que no solamente es esta vida que existe sino que la vida eterna es la más importante por eso repite conmigo señor jesús te pido perdón por todos mis pecados lámame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando me llames yo tenga la vida eterna y pueda responderte y séllame con tu espíritu amén dios está en control de todo sí amén en cualquier situación sus promesas son verdad y pasaremos juntos la vida eterna y